Bien, estamos en el distrito de Mala, estamos visitando esta planta de oxígeno con el doctor Pedro Riega. Todavía no entra en funcionamiento esta planta. Obviamente es muy esperado el tema de que entre en funcionamiento. Que tenemos interruptor, ¿no? Para aprender. ¿Qué va a aprender? Si no están los focos. A ver, este es el interruptor. Increíble. Quizás son invisibles. ¿Está en la situación de la planta de oxígeno? Este es el estado situacional real de la planta de oxígeno. La jefa de la microred nos informó que ha venido el segundo día. Hace 10 días a manifestarle que iba a estar ya en estos días de esta semana y va a estar prendida la planta. Y ellos están preocupados, ¿no? Y nos ha dicho cuándo. Por eso que se han venido las señoras autoridades. Y también, ¿cuál es la situación real en este momento? Está abandonado. Abandonado, ¿no? Está abandonado. Hay una burla también, porque veía, por ejemplo, no tiene un foco. Sí, están los interruptores acá y... Pareciera que esta planta de oxígeno es una maqueta, sencillamente. Ese estado que se ve a la vista, que vemos en el texto... Es que hace unos dos días, tres días, llovió. Ya. Y eso ha cedido, ¿no? Ha cedido. Y si se dan cuenta, se ven acá. Pero esto es un pésimo trabajo en realidad, se nota claramente. Ahí está cedido. Miren. Sí. Ahí está cedido. Y ahí está, ya está. Todavía también está cedido. ¿Cuál es la respuesta del alcalde en segundo día? ¿Cuánto? No, no la respuesta. Ni un documento a la municipalidad, ni a ningún alcalde de la... ¿Presentación legal? Estén evaluando ya. Tomarán acciones, ¿no? Se había comentado que había incluso, aparentemente, solicitado un presupuesto adicional para poder implementarlo. Sí, hay un presupuesto de 242.000 soles aproximadamente que han solicitado una ampliación. No sé para qué será el sistema, ya que lo ha resuelto la Municipal Provincial de Cañete. A través del pleno del Consejo y lo aprobaron estos días con cinco votos. Qué pena en realidad, ¿no? Una necesidad que se requiere con urgencia, porque los casos de COVID siguen. Hay quien mala también. Sí, obviamente. Con fuerza, ¿no? Y tiene tantos distritos aledaños. No solamente es mala. Sí. Y no, como ustedes no hay nadie. Y están votados todos. Todas las cosas. ¿Cuánto tiempo tiene? Pueden dar cuenta también, mire, sentimos el bochorno en esta... Está abierta la puerta. No hay ventilación, ¿no? Imagínense cuando prendan estas maquinarias. Lamentable, pero esto se podría perder. Se nota a simple vista. Está abandonado. Está abandonado. No pueden ver. Está destruyendo. Solo. Lamentablemente, esta es la realidad de la planta de oxígeno en el distrito de Mala, dejado por la Municipalidad Provincial de Cañete. Increíble. Pero esto ocurre en el distrito de Mala. Hemos llegado hasta esta planta de oxígeno que ustedes pueden ver. Miren, totalmente abandonado en realidad y ya debería estar en funcionamiento. Estamos en el distrito de Mala. Los alcaldes han llegado hasta acá y están también muy indignados por este tema.